Hola amigos, nuevamente tu brujo Marco de León, el brujo colombiano, 100% brujería colombiana. Aquí, haciendo trabajos, procedimientos, mezclas, convicción, magia negra, roja, blanca, para un beneficio para una persona así como usted. Porque tu brujo Marco de León es el brujo latinoamericano que está cumpliendo. En mis redes sociales pueden ver mis videos, en mis canales de YouTube pueden ver mis videos. Ahí está mi información, por WhatsApp podemos hablar un minuto de su tiempo, de tanto sufrimiento que ha llevado. Créame que yo le voy a dar la solución, porque tu brujo Marco de León es el único brujo que está cumpliendo. Amigos, amigos que están esperando, paren de sufrir, paren de sufrir, paren de sufrir. Esto es real, lo que hago yo es real, con actares reales, manipulación real. Amigos, amigas, paren de sufrir. Si están sufriendo es porque ustedes quieren, créanme que un minuto de su tiempo le va a cambiar. En mis redes sociales, en mi página web, en mi Facebook, miren, los seguidores, los me gusta, créanme que eso no me consigue con mentiras. Aquí amigos, como siempre, invitándonos a que paren de sufrir tu brujo, Marco de León, deja el miedo y cambia tu vida.